de que debe de haber ya una respuesta clara para cuándo va a haber o no va a haber la atención hacia los compañeros, hacia los hermanos de la compañía de bomberos. No puede ser posible que hasta la fecha nuestra compañía de bomberos no cuente con una ambulancia para poder salir a hacer las intervenciones o para poder atender los accidentes. Entonces, si para poder dar facilidades al cur del estadio se demoraron 11 días, yo no sé por qué tanto demora aproximadamente 5 meses el hecho de poder brindar el apoyo con paramédicos y más de un mes el hecho de poder brindarle mantenimiento a las ambulancias. Yo creo que debemos de tener ya una respuesta de manera inmediata y disculpen lo que voy a decir, que no, caso contrario, tendremos que unirnos a los bomberos y ponernos a vender rifas o lapiceros para poder nosotros hacer una bolsa y poder buscar que darle un delimito correspondiente a la ambulancia. Bien, señora funcionaria, gerente municipal, yo le pido que a través de la salida correspondiente haga un examen y saque el dinero para poder reparar la ambulancia de los bomberos, porque eso es urgente. Le pido por favor que coordine con las áreas correspondientes y a la brevedad posible se le dé la respuesta, porque podemos necesitar cualquiera de nosotros un servicio que nos presta gratuitamente y que muchas veces no estamos libres de ello. Así que por favor, dentro de los siguientes días, que se vea la reparación de la ambulancia para los bomberos. El segundo pedido que tiene usted, es referente a un trámite que están siguiendo los dirigentes del Centro Poblado de La Huaca, en la cual se está solicitando la intervención de la municipalidad ante el Ministerio de Cultura para que se pueda ver el tema respecto al tema de la red de matriz de agua potable y alcantarillado, ya que considerando que hay un documento de un informe emitido por el mapa guaral, indica que se realizó una inspección ya a este centro poblado en la cual la situación actual de la red matriz de alcantarillado tiene 40 años aproximadamente de antigüedad.